Música Hernán Mazón es uno de los responsables de la gestión ambiental en la Antártida Argentina. Su exposición fue una de las 15 charlas de la Cuarta Semana Universitaria del Ambiente y Desarrollo Sustentable, organizada por docentes y alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Arturo Jauretche. Si bien es una carrera nueva, recién estamos en la primera, este año se recibe la primera promoción de licenciados en gestión ambiental. Hay muchos proyectos donde participan diversas instituciones locales y nacionales con mucha interacción con el territorio y por ahí quizás no son muy conocidas. Entonces hoy la idea era difundirlo entre los estudiantes, entre los profesores y con la comunidad. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la jornada que se desarrolló en los laboratorios de ingeniería de la UNAJ se caracterizó por la gran cantidad de experiencias y la diversidad de las mismas. En este momento se están exponiendo proyectos ambientales que abarcan todas las temáticas, desde salud, agua y territorio. Hace poquito se expuso un proyecto de inclusión social, de tratamiento de los residuos electrónicos en unidades penitenciarias. Después hay otros proyectos mucho más químicos, de mediciones de emisiones gaseosas, de contaminantes en aguas. La problemática relacionada con la gestión ambiental es interdisciplinaria y en ese sentido la jornada valoró el aporte universitario. La universidad en este tipo de eventos lo que logra es vincular a los distintos actores que intervienen en la solución de una problemática. Porque el químico puede encontrar la solución química a un problema, pero si no está el abogado para darle el marco jurídico, quizás no se llegue a la solución. ¡Suscríbete al canal!